Yo quiero más de mí, amor, y habitar en tu detención. Tu lengua, patada que crezca tú, cada día sé. Yo quiero más de mí, amor, y habitar en tu detención. Tu lengua, patada que crezca tú, cada día sé. Yo quiero más de mí, amor. Yo quiero más de mí, amor, y habitar en tu detención. Yo quiero más de mí, amor, y habitar en tu detención. Yo quiero más de mí, amor, y habitar en tu detención. Yo quiero más de mí, amor, y habitar en tu detención. Yo quiero más de mí, amor. Yo quiero más de mí, amor, y habitar en tu detención. Yo quiero más de mí, amor, y habitar en tu detención. Yo quiero más de mí, amor, y habitar en tu detención. Yo quiero más de mí, amor, y habitar en tu detención. Yo quiero más de mí, amor, y habitar en tu detención. Yo quiero más de mí, amor, y habitar en tu detención. Yo quiero más de mi, amor, y habitar en tu detención. Yo quiero lenguaje para que crezca en tu luz. Gracias por ver el video.